Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, ó por la de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las cobras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra.